Chocolate, papel higiénico. Paco, estoy haciendo la lista de la compra, dime lo que necesitas. Yo lo que necesito es darle sentido a mi vida y definir un propósito a mi existencia. Busco la certeza de un logro que da a mi alma la plenitud y la instancia para estar in love con el todo y con ello comprender que la espiritualidad que en el cosmos y en el universo me llevaría a la trascendencia humana. Paco, amigo, ¿estás bien? ¿Puedes ser más explícito? Claro. Cerveza, dos cajitas.